Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy una selección de fragancias con tabaco. Qué rico ingrediente que es para combinarlo en perfumería. Tabaco en distintas opciones, tabaco especiado, tabaco vainillado, tabaco seco con notas dulces, con especias, con cueros, con ámbar. Incluso hasta la parte silvestre que es la flor del tabaco o el tabaco, la hoja de tabaco. En perfume, no para otra cosa porque hay que cuidar la salud, por favor. Yo lo voy a ordenar no por el que menos atabacado es, al que más olor a tabaco tiene, sino porque todos tienen algún punto más o menos presente en la nota de tabaco, pero sí de acuerdo a gusto personal. Voy a arrancar con el décimo lugar que es de la familia Amber Oud de Aljaramein, la versión Tobacco Edition. Es un tabaco seco muy picante, con mucha especia, incluso hay quienes dicen, y es muy parecido a otro que voy a nombrar más adelante, un clon esto. Con un giro quizás un poco más dulce que el que voy a nombrar en un rato, pero es muchas especias, clavo de olor, anís. Entonces es un perfume que hay gente que lo odia, esta genética en realidad de tabacos vainillosos especiados no les gusta, pero claramente huele casi a una lata de tabaco de pipa, prácticamente, con, por supuesto, otras cosas más para poder usarlo como perfume, ¿no? En el décimo lugar. Entonces en el noveno lugar, una joyita, que es este Bulgari Man in Black. Acá este perfume lo que tiene, a diferencia de estos perfumes que se han puesto de moda de las bombas de especias, bueno, hay uno de hecho que se llama Spice Bomb, que yo no he podido nunca con él en los tres o cuatro intentos que hice como estritas de poder usarlo. Pero acá lo que tiene, recuerda, efectivamente lleva la mente olfativa a ese lugar, pero acá lo que hay es como una combinación de cuero también, de ron, una nota casi, digamos, también tipo, como dicen, la alcohólica. Entonces ese tabaco y esas especias están, tienen una dimensión, por lo menos para mí, un poquito más llevadera de oler. No me pasa lo que me ha pasado con Spice Bomb, que en algún punto es como que ya no lo quiero tener más puesto encima. Este sí, cuidando los sprays, porque he escuchado que ha bajado el rendimiento, pero sin embargo, del que yo tengo, por lo menos, no me puedo quejar. No es un perfume que yo, por lo menos, utilice todos los días, lo espacio muchísimo, porque me puede llegar a cansar. No quiero abusar de él. Bueno, en el octavo lugar voy a hacer un empate de dos clásicos de la perfumería de Tom Ford. Uno es a quien yo creo que en el décimo lugar intenta clonar, que es Tobacco Vanille, y el otro es Tobacco Oud. Son dos, no caras de, como dos caras de una misma moneda. Los dos tienen, digamos, una fuerte impronta de tabaco, pero tienen giros diferentes. Tienen como twists genéticos diferentes. Este es, como él nombraba recién, esas genéticas de los tabacos, Tobacco Vanille, ¿no? Con base avainillada, especiada, con un fuerte picor de clavo de olor. Entonces, este va más hacia ese estilo de tabaco. Este va más hacia el tabaco alcohólico, el tabaco con notas de whisky, con maderas profundas. Es un perfume tremendamente agresivo en la salida. Después, en el secado, se va transformando más en esa cosa del tabaco con notas, digamos, amaderadas, o casi rocosas también, alcohólico. Alcohólico en el sentido de las bebidas alcohólicas, no del alcohol que trae el perfume. Bueno, entonces, en el octavo lugar, el empate de dos tabacos de la casa Tom Ford. Bueno, en el séptimo lugar, Versace Dreamer. Y voy a explicar que este perfume yo, en algún video allá lejos, vaya lejos, hace un tiempito, un par de años más o menos, yo dije que no era un perfume que iba a volver a tener. Yo lo tuve dos veces el perfume cuando tuve 28 años, y después lo volví a tener cuando tuve 32 años. Actualmente, tengo 42. A mí lo que me pasó con este perfume es que sentía que no me brindaba nada. Que era un perfume que no se definía, que no sabía si quería ser un estilo italiano Dolce & Gabbana Purón, si quería ser un perfume más maduro. Hoy es como que a esta edad siento que hay un camino intermedio, que puede estar en un camino intermedio entre los perfumes atalcados con iris. Esto tiene un poco de iris. El tabaco acá no es un tabaco de estos que uno puede oler en una cajita de cigarrillos, o en una tabaquería si uno entra donde venden habanos y esas cosas. No, no, esto es un tabaco fresco. Es la flor del tabaco. Combinada con un acorde, digamos, como de iris y una partecita jabonosa al estilo Dolce & Gabbana Purón, hace un perfume serio. Serio, no con esas notas de tabaco que nos pueden abrumar, pero un perfume muy fácil de llevar, muy fácil de llevar. No molesta a nadie, como dicen. Ahí está. Bueno, el sexto. Creo que esta es la emulación del tabaco más, por lo menos para mí, de toda esta lista que yo podría usar con más frecuencia. De hecho, le he dado bastante, que lo tengo, que es Creed Tabarón. Es un olor demasiado señorial y clásico. Me atrevería a decir Gentleman, nada más no poder. Creo que de lo más Gentleman que tiene Creed en su colección. No es para jovencitos, aclaro, prohibido para menores de 21 años, diría yo. Incluso 25. Si se animan, los aplaudo. Yo adoro la gente que tiene pelotas. Creo que este perfume está dentro de la categoría de los que yo digo hay que tener pelotas para usarlo. Pero que les digo, no, no. A ver, es un acorde... Perdón, pero es un acorde... Claro, ahí está. Que está muy bien amalgamado. Uno dice, es olor a Tabarón. Sí, es estos olores maduros, como eran los perfumes tipo Sauvage, Vetiver, ¿no? Estos estilos que vos lo solés y este perfume no es de ahora. Te das cuenta. Bueno, sí. Creo que esto salió en el... Esta versión salió en el 2010. Dicen que lo usaba Winston Churchill. Es un acorde formado entre tabaco, cuero y jengibre. Entonces tiene la cosa, esta cosa media de tostado del tabaco, este olor señorial del cuero, del cuero de estancia. No es un cuero de marroquinería, es un cuero salvaje. Y el jengibre para limonar, especiar un poquito. Vieron que tiene un poquito de cosa limonada el jengibre. Todo un perfume espectacular. Entonces, critábaron para animársele. En el... ¿Qué viene? El quinto. Yo lo he nombrado otras veces, que es Dan Gilay con Absolute. Lo que me gusta de este perfume es que persigue un poco, homenajea quizás la genética de Tom Ford Udwood, pero... Es un espectáculo. Más oscuro. Miren que Udwood tiene una partecita cremosa, una partecita dulce por el cardamomo, una parte oscura. Esto es mucho más abajo, porque tiene tabaco y tabaco negro. Esos que tenían, había unos puchos que se llamaban Parisien, creo. O ese tipo de tabaco, sobre todo a los franceses, les gusta mucho el tabaco negro. Una parte de ese tabaco. Entonces la mezcla se va oscureciendo bastante. Es un perfume nocturno, a más no poder. No tiene una gran duración. Creo que arrastra a las 4 horas, incluso a ras de piel ya a la quinta no sentís nada. Pero para esas salidas estratégicas, como digo yo, donde cocinás todo en 3 horitas, o te lo llevas ahí, pipipi, replicas a las 2, 3 horas y ya está. Pero riquísimo perfume. Bueno, los 4 que siguen son uno más rico que el otro. Este creo que fue mi primera incursión a la familia One Million, es la versión privé. De este se ha anunciado, creo que no hace mucho, su discontinuación por la firma Paco Rabanne. Se lo puede conseguir todavía con relativa facilidad. Los perfumes que se discontinúan se consiguen un tiempo más, sin ningún tipo de problema. Yo reconozco la genética dulce de ese dulce achiclado, acuerado, por ahí del One Million tradicional. Solo que acá está un poco recedida esa genética para darle lugar a un tabaco ambarado, tostado, mucho más, más adulto que el One Million normal. Este fue mi primera, yo nunca fui un gran fanático de la familia One Million, me pasó que este fue el primero que tuve, después creo que tengo Lucky también, pero este fue el primero, porque me pareció mucho más, por lo menos, menos quizás juvenil que el One Million tradicional. tiene una parte juvenil, claramente, pero es un perfume de tabaco tostado, dulce, espectacular. Vienen tres grandes perfumes. Yo voy a nombrar en el tercer lugar a The One de Dolce & Gabbana. Bueno, acá tengo lo de Toilette, que es el primero, es el original. Podría ir perfectamente lo de Parfum, porque es exactamente igual. Yo le hice un video a varios de los The One, si me acuerdo, dejo el cartoncito arriba que aparece. Bueno, decía, es el inicio de una familia de tabaco como amaderados, dulces, con una notita como de tonka o de cardamomo, yo no recuerdo ahora las notas exactamente. Huele en parte limpio también, haciendo uso de esos tabacos rubios endulzados, si se quiere la palabra. Bueno, entonces, yo acá, porque tenía mano, pero también puede ir perfectamente lo de Parfum, que es como más definido, más robusto, pero el olor es exactamente el mismo. Bueno, The One, entonces, de Dolce & Gabbana en el tercer lugar. En el segundo lugar, podría ir perfectamente en el primero. Yo dije que iba subiendo según me volaba más la cabeza estos perfumes, pero perfectamente podría ir en primer lugar. Es Mancera Red Tobacco, La Bestia Roja, le dicen. Estos son los típicos tabacos turcos, que son tabacos como especiados, como con olor a nuez, como que huelen a medicina, de hecho, a jarabe, para la tos. De hecho, tiene una parte afrutada y también tiene una parte a lo ciruela, a lo tipo cereza, cherry. Es un perfume espectacular. Muy fuerte la salida, hay que aguantársela, más o menos unos 20 minutos, después se transforma en un tabaquito delicioso, afrutado, especiado, dulce. Esos retos, no lo usen en verano, pues se mueren. Y en el primer lugar, no es una novedad en este canal, pero no, yo tengo que ser fiel a mis raíces. Acá va. Intenso de Dolce & Gabbana Purón. No sé cuánto me queda, pero ya tengo el segundo ahí de backup. Qué delicioso es. Pongo este y no pongo el Dolce & Gabbana Purón que he mencionado tantas veces en el canal, porque este, a diferencia del otro, es un poco más oscuro. Bueno, ya la botella sugiere, yo creo que le hice un video a este y al original también, separados. Este fue uno de los primeros videos del canal que hice. Ahí dije que este me parecía que podría haber tenido, en vez de intenso, porque no es un perfume intenso, es un perfume más oscuro, más nocturno, por ahí, más dark. O black, que hay tantas palabras así que usan los flankers. Que el normal, que el Dolce & Gabbana Purón normal. Pero qué pasa con este, a diferencia del tradicional. El tradicional tiene unos cítricos mucho más brillosos, mucho más definidos, mucho más, como dicen, burbujeantes, si se quiere la palabra. Este no tiene nada de eso. El otro también tiene tabaco, pero este lo tiene combinado con algunas notas, como dice, como de salvado. Vieron cuando uno huele el pan de salvado recién hormeado. Con la parte jabonosa clásica, sí la tiene del Dolce & Gabbana Purón, recuerda, por supuesto, pero es más oscuro, menos cítrico, menos toda esa parte de colonia clásica italiana, no lo tiene. Y tiene este, este como tabaco rubio tostado. Este sí huele a que abrís una caja de cigarrillos, entrás a una tabaquería y sentís ese olorcito a tabaco dulce. De todos los que están acá me parece el más fácil de llevar, el que más halagos te va a traer. No tiene una gran duración como la gente suele pedir a un perfume de diseñador, pero no importa. Yo esto creo que a las tres horas generalmente, de los días que lo uso, aplico uno, dos y tres, quizás un cuarto acá en la nuca, y ya tengo para seguir otras tres horitas, más no es una gran cantidad. La verdad, una maravilla. Bueno, gente, de los que no he nombrado, por supuesto, y han faltado abajo, leo en los comentarios, cuáles otros perfumes así, atabacados, a más no poder, se les va ocurriendo. Gracias por mirar, espero les haya gustado el video, hasta la próxima, perfúmense mucho.